Nunca usé un antifaz Voy de paso por este mundo fugaz No pretendo parar Dime quién camina Cuando se puede volar Mi destino es andar Mis recuerdos son una estela en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso Tómame como soy Y va liviano Mi corazón gitano Y solo entiende de la tira contra mano No intentas amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo Y mañana Soy gitana Soy gitana Soy gitana Algo pude entender De tanto que tropiezo Ya sé cómo caer Y va liviano Y va liviano Mi corazón gitano Solo entiende de la tira contra mano No intentas amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame Aprovechame que si llegue ayer me puedo Y mañana Que soy gitana Vamos y vemos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Tómame y vamos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Validiano Mi corazón gitano Que solo entiende de la tira contra mano No intentas amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Si vine ayer aprovecha Hoy que me voy Mañana Yo soy gitana No intentas amarrarme No intentas amarrarme No intentas amarrarme No intentas amarrarme Gracias por ver el video.